Hola chicos contentos de youtube, aquí les tengo un video de como poner forje en minecraft para la 1.7.10 igual creo que funciona para todas las versiones pero ya les digo esta porque es en la que la voy a probar bueno primero tenemos que tener el minecraft ya ejecutado con el .minecraft lo voy a hacer ahora para que miren que no tengo mi .minecraft ya creado voy a .minecraft acá no lo tengo ahora en un ratito ya se creara vamos a abrir pero acá voy a eliminar el .minecraft acá nos pide loser ahí y acá es importante ya tenemos que tener la versión ejecutada del minecraft 1.7.10 si no la tenemos ejecutada no va a funcionar bueno yo la voy a ejecutar ahora va a demorar un ratito voy a hacer un corte obvio y nos vemos ya ejecutada la versión acá empecé acá empecé ya está por comenzar y puse un poquito de música por porque me gusta eh mientras espero les quiero mostrar que o sea yo no tengo ningún el .minecraft mío está vacío lo acabo de eliminar ah ya la tengo acá mira acá se está creando el .minecraft ya está allí en versión no tengo nada se está ejecutando se está creando esta que todavía no está creada de todo es lo único que tengo por ahora es lo único que tengo por ahora vamos a ver el launcher me faltan este poquito apenas no sé si me escuchará bien si la música estará muy alta o no sé bien o algunas cosas la bajaría por sin duda no quiero lamentarme después ehhh bueno y ahí se ejecutó ahora le tengo que cerrar la vida de vuelta no sé por qué ya me pasa eso pero generalmente tengo que hacer eso y ahora lo abrimos si como les iba a decir si ustedes ya tienen si no no es necesario borrar el .minecraft ehhh ehh minecraft minecraft jejeje ehhh lo que necesitan nada más es tener la 1.7.10 ya como se dice ya ya ejecutada, osea que no te tienes que cargar de punto mycraft ay me mordí la lengua por que separe la canción? he estado cargando coño, un fail vamos a acabar y ya se esta cargando falta muy poquito eeeh 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 bueno ya con el punto mycraft le damos 1.7 puesto eeeh para que separe el volumen ahi el lenguaje fundamental aaaah español españa esperamos a que se cargue ahi hecho esto ya lo podemos cerrar ahora nos hacemos girar a la siguiente pagina que se las dejare que esta en internet se las dejare en el link en el video en la yo pego ay no esto no es y y bueno voy a hacer un pequeño corte porque se que me pego cualquier otra cosa bueno ya ya saque el link que me lo ha vendido bueno solo se las dejare en la descripcion como creo que ya les dije vamos a la pagina que quiera esperamos a que nos cargue aaaah uuuh 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 aaaah uuuuh uuuh 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 Acá están las de un lugar y las recomendables. Yo voy a descargar las recomendables. Ponemos instalador. Tabler. Supuestamente. Ahí no tendría que ir a algo. Foc. Acá. Ser un. Skype. Acá no lo descargo. Este preguntará. ¿Por qué no me deja aceptar? Pues ahora sí me deja. No sé por qué. Ahí no los va a descargar. Debería 10 minutos. Como dice ahí. Voy a hacer un copy. Ya me terminó de descargar. Acá lo tengo. Bueno. Lo que tienen que hacer ahora. Es moverlo a la escutería. Como ven es. Ahí muy bien. Esto ya lo podemos cerrar. Lo cerramos. Bueno y acá tendríamos el instalador. Primero tenemos que venir acá. Abrir con OpenHabber 7. Y no una whiteboard. Correcto. Lo único que tenemos que hacer ahora es de propiedades. Permiso. Permitir ejecutar. Y ahora sí. Abrir con OpenHabber 7. Y ahora sí nos va a poder. Nos va a tardar un ratito en abrir. Esperamos. Ahí nos abre. No cliquen ninguna de estas. Simplemente install client. Lo ponemos a aceptar. Y acá nos va a terminar de descargar. Bueno. Si acá nos ponen un error. Es porque. O no tiene todavía. En el punto Minecraft. La versión. 1.7. 1.10. Que la tienen que tener. Para que le funcione. Si no la tienen descargada. La versión no le puede funcionar. O. Es algún problema de Minecraft. Lo recomendable sería. Que borran el punto Minecraft. Y lo vuelvan a hacer. Guardando sus mundos. Que ahora les enseñaré. Como guardar los mundos. Vamos acá. Y en sabes. Acá les va a aparecer sus mundos. Los que hayan creado. Acá le das clic. Lo arrastras. Supone que. A una carpeta. En el instructorio cualquiera. Y ahí los guardas. Y cuando abras. El punto Minecraft de vuelta. Pones. Esos mundos. En sabes de vuelta. Correspondiendo a lo que ten. A lo que tenías. A ver. Bueno. Acá está el punto Minecraft. Y seguramente hago un corte. Para que. Se me termine de instalar. Chao. Bueno. Acá ya se terminó de descargar. Acá dice. Acá ya se puede eliminar. La basura. Como dice acá. Mierda. Aquí. El pix. Mientras. Dije mientras. Muy bien de esto acá. Y bueno. A ver si me abre Minecraft. Acá. Ok. Vamos a cambiar la versión. Y vamos abajo del todo. Y va a estar la versión de post. Ponemos. Sabe por fin. Y ponemos play. Acá se nos va a cargar la persi. La. Como es esto. La versión. Se nos va a descargar. Yo seguramente le voy a hacer un pequeño corte. Bueno. Nos vemos en unos segunditos. Caio acá. Bueno. Ya se está terminando de descargar ya. No dura mucho. Son unos segunditos. Lo que pasa es que. Como en Instagram en mi casa anda mal. Porque mi hermano está viendo un video. Y mi hermano otro está viendo otro video de música. Yo me encerré acá adentro. Y puse un poco de música de fondo. Para que no se escuchara nada más. Bueno. Si les gustó la música. Se las voy a dejar. En el link. La. La música. Espero que no. Que. Unas personas me contaron ahí que. Si vos. Usabas. Música. O sea. Música. Que no tengas permiso. O algo así. Te podían. Te podían. Yo qué sé. Hacen unas cosas ahí. Te podían sacar el canal. Y todo eso. Bueno. Para cierre. Yo lo de vuelta. No sé por qué a mí me pasa eso. Ustedes seguramente ahí no les va a pasar. Para mí. Toda vez que. Ahora no sé. Nueva. Eh. Me pasa eso. Este es un juego también. Que. Entonces. Los que pueden mostrar. Que van a descargar. Eh. Estén viendo mi canal. Visítanlo. Que. Por lo tanto. No tienen este juego. Por lo que pasa. Que tengo que flashear. Toda mi color. Y. Me voy un poco de. Tienen que terminar las vacaciones. Así las llevo. A. En el liceo. A flashear. Porque a mí ahora. Se me rompeó. El temblor. Así que. Va a cagir el todo. Ahora le pido un like. Y ahora sí. Me tendría que descargar todo. Ahí. Carga. Cargo. Cargo. Y cargo. No. Eh. Bueno. Y lo que les decía. Eh. Ponganme likes. Y. Suscribanse. Por favor. Eh. Hay un amigo ahí. Que tiene mala leche. Que me llevo mal con él. Entonces. Ahora se me pone deslice en todos los videos. Que cosa que odie la gente en la cabeza. Bueno. Espera acá. A mí no me importa. Eh. Bueno. Momento de un video. Capaz hago un correo. Hasta que lo dejo. Supuestamente. A usted no le va a pasar esto. Es solo a mí. Porque yo soy. Un polvo. Chico. Eh. Bueno. Yo no entiendo. Ustedes tendrían que dar por ahí. Supuestamente. Y le descargaría. O si lo tiene en el Minecraft. También les dejaré el link. De cómo descargarlo. Eh. Que hice un video sobre eso. Y bueno. Está. Eso. Acá ya se terminó de cargar. Como ven. Les va a traer. Tres mods. Que son los que trae. El. Bueno. Eh. Yo ya tengo unos mods. Acá para probarlos. Voy a hacer. Después. Un video de. Para. Como poner los mods. Vamos a lugares. Carpetas personales. Pa. 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 para que se cargue de vuelta espere bueno, se chingo la música pero yo la hago igual este tema es muy repetido lo que pasa y esperamos que ahora como yo me acuerdo, no sé si está bien que tengo memoria ahí y teníamos tres mods y ahora nos va a aparecer cuatro les prometo subir un video de mods review y todo eso de los mods para que ustedes lo tengan la versión que uso, la 1.7.10 la utilizo porque es la versión que han salido más mods para Minecraft entonces por ahora es la mejor porque tienen más mods que todas los que hacen los mods se basaron en esta versión y ahora casi todos los mods que existen están en esta versión además de estar en la otra y acá nos aparece como verán cuatro mods vamos a mod y acá nos aparece la lista de mods Lucky Blocks acá vamos a un juego en el suponante Lucky Blocks que es un mundo que ya había creado yo y música y música y borre bueno ya borre acá estamos en el mapa de Lucky Blocks apretamos inventario me anda con un poco de laguito lagcito y acá tenemos los Lucky Blocks famosos y funciona este barrito mueve el pelo y ahí los rompo y un porquería me sale bueno y acá estamos acá lo dejo chau 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 dale like suscribirse y bueno eso chau